Con gran sacrificio me dejé partir Sangrando mis ojos de tanto llorar Dos años de espera me parece en mí Pero cuando vuelvas, no, no te vas a ir Ya tú verás cómo te voy a querer Ya tú verás cómo te voy a besar Ya tú verás cómo con mis mimos Te haré tan feliz Ya tú verás cómo te voy a querer Con la más loca y sentida pasión Vuelve por Dios que me estoy muriendo Tan solo por ti Ya tú verás cómo te voy a querer Ya tú verás cómo te voy a besar Ya tú verás cómo con mis mimos Te haré tan feliz Ya tú verás cómo te voy a querer Con la más loca y sentida pasión Vuelve por Dios que me estoy muriendo Tan solo por ti Tan solo por ti Tan solo por ti Y ahora tú verás cómo te voy a punished Todas las manos de mi